Estamos llevando adelante una donación que consiste en 307 kilos de azúcar que vamos a estar entregando al Ministerio de la Comunidad. Y esto guarda relación también con un acontecimiento importante que conmemoramos este 24 de julio. Es un día especial en donde conmemoramos el Día del Pionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y bueno, en conmemoración a esto es que estamos realizando esta donación. ¿Cómo surge esto? Bueno, surge a través de un proyecto que comenzó a principios de año y que también tiene relación con la conmemoración del Bicentenario de la Restauración del Evangelio, que lo conmemoramos en el mes de abril. Estamos en el año del Bicentenario de la conmemoración de la Restauración del Evangelio y bueno, a través de la solidaridad, el altruismo y la caridad entendemos que este es el mejor momento como para poder contribuir con lo que podemos a través de un proyecto local y canalizarlo a través del organismo que corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!